Y bienvenidos a esta nueva semana del proyecto número 6 Vamos a ver muchas actividades muy importantes, pero antes de verlo no te olvides de visitar nuestro canal DaviTuber, ahí tenemos más actividades de la Fundación Profe David Y también me preguntaban, profe, ¿cómo encuentro todos los videos? Pues fácil, miran, pongan también Profe David, hacen clic en la foto, luego se van a Lista de Reproducciones y ahí encuentran el nivel, que en este caso es elemental y ahí están todos los videos ordenados Así que ahí no se te pierde ningún video y todo está ordenado Empecemos con las actividades La primera actividad, mira, dice, vamos a descubrir el mundo mágico o el mágico mundo de los Kofan, ¿no? Mira, seguimos con la aventura de Bernard Moitesier, ¿te acuerdas que vino a visitar Ecuador? Pues está conociendo todo Recuerda que estas lecturas es muy importante, lee, lee, el que lee bastante aprende mucho en la vida y puede llegar a cumplir todos sus sueños y sus metas, puede viajar por el mundo Por eso es importante leer Pues aquí está una lectura, mira, muy importante Yo te voy solo a resumir, mira, aquí él llegó a Zucumbíos donde conoció unos hermosos guacamayos También él quería ver desfines rosados También quería ver paiches, los paiches son unos pescados grandototes Y pues después se dio cuenta que había una boa debajo de su canoa Y bueno, qué bonita que está esta historia porque le cuentan por qué está esa boa Es una historia que trata de leerla Por favor, ponle pausa, mira, desde acá arriba, ponle pausa Y acá también ponle pausa y acabate de leer Y ahí si tienes el proyecto también puedes leerlo en tu casa Luego de que ya hagas todo esto, de que ya leas, mira, aquí es muy importante Y vamos a hacer lo siguiente, mira Conversar con nuestra familia Y pídele que te cuente una aventura que haya vivido Cualquier aventura que haya vivido tu mamá, tu papá, tus abuelitos, ya Y juntos van a escribir Eso es una bitácora, ¿no? Van a escribir, a narrar Van a escribir Tú vas a contar todo lo que te dijeron Sí, aquí cuenta, cuenta Y vas a utilizar conectores Aditivos consecutivos y temporales Entonces, esta actividad solo es de contar algo, ¿no? Una aventura de tus padres o de las personas con cual vivas, ya Mira, pero utilizando estos conectores, mira Aditivos, quiere decir, además, encima, incluso Entonces, estás contando luego, ¿no es cierto? Conectores consecutivos por eso Por lo tanto, por consiguiente, después Vas a contar, mira Con estos conectores Y también tenemos conectores de tiempo Como finalmente, previamente, por último Mientras, después, mira Ahí también tenemos otros de edición Mira, además, así mismo, de igual modo De la misma manera Entonces, vas a escribir La aventura de tus padres En el cuaderno Así que, a escribir A escribir todo con los conectores Te va a quedar muy bonito Siguiente actividad La siguiente actividad, número 2 Dice aquí Vivo en un país mega diverso Entonces, en este país mega diverso Mira, que es Ecuador Puedes recordar Que es uno de los 17 Aquí está muy importante Mira, es uno de los 17 países mega diversos del mundo O sea, nuestro país es muy importante En todo el mundo ¿Cuál es la actividad? Mira, aquí, muy importante Saber sobre la economía Mira, la economía de los cofán Se basa en la caza En la pesca En la recolección Y horticultura, mira Ellos cultivan el plátano La yuca Para la casa Utilizan técnicas tradicionales Como Bodoquera ¿Sí? Dardos con veneno Entre otros Sin embargo También usan escopetas Y machetes ¿Ah? Eso utilizan ellos Vestimenta Mira, aquí nos dice Que la vestimenta de ellos es Pues, usan una camisa De manga alta Además de plumas Collares Y pulseras Para completar su vestuario Y las fiestas Pues, una de las más importantes Es la fiesta De la chonta Que la celebran con Chicha Y recordando sus orígenes Con rituales ¿Cuál es la actividad? Mira, vamos a conversar Con tu familia Otra vez vas a conversar Con tus papis Con las personas Con quien vivas Con tus abuelitos Tíos Y les vas a preguntar ¿Por qué es importante Que cuidemos la riqueza natural Que posee Ecuador? Y otra pregunta ¿Qué muestra de riqueza natural Se observa en tu localidad? Y vas a escribir Las cuatro Unas cuatro respuestas mínimo En tu cuaderno Yo te ayudo con unas respuestas Mira, ¿por qué es importante Cuidar la riqueza natural En el Ecuador? Porque es nuestro patrimonio Y qué bonito tener siempre En nuestro Ecuador Animales Plantas Y diferentes culturas Hay que cuidar Entonces Respetándonos entre todos Pues todos nos cuidamos ¿Sí? Por eso es muy importante Otra razón Muy importante Para cuidar nuestra cultura Es nuestro Nuestro país O cuidar La riqueza que tenemos Es para que vengan Más turistas Que nos visiten Que conozcan En Ecuador Y que sepan Las maravillas que tenemos Ya te doy dos razones ¿Qué muestras de riqueza natural Si observa en tu localidad? Eso sí ya depende de ti Ya nomás tienes Por donde tú vives Por ejemplo Yo tengo muchos bosques Son hermosos Muchos lugares turísticos De aquí En mi tierra Tenemos muchas lagunas Y también se ve Lo que es Lo que son ríos Cascadas Mira Esa es la riqueza natural Que nosotros tenemos Ahí ya te doy Ya como tres Cuatro razones mías Ahora ponen las tuyas Y queda lista Esta actividad Número dos Mira ya Que es entender En donde vives Y la riqueza Que tú tienes Alrededor Mira Que bonito Siguiente actividad Mira Vamos con Matemáticas La actividad Vamos a hablar Sobre la multiplicación Igual aquí está Una lectura muy importante Que te está diciendo Que tenemos recursos Mira Recursos renovables Y no renovables Y aquí nos está diciendo Mira Que el sol Aquí está Mira Es una fuente de energía Bueno Léela Lo que es el sol Lo que es el viento Lo que es el agua Lo que es el suelo La fauna La flora Mira que bonito Ahí está con dibujos Y te está explicando Que es cada uno Cuando tú escuchas fauna Es animales Cuando tú escuchas flora Son plantas Mira que bonito Saber que es flora Y que es fauna Todo esto Tiene nuestro lindo país Y la actividad Mira Es la siguiente Vamos a Aprender la multiplicación De tres maneras Mira La multiplicación Vamos a aprender Dibujando Mira aquí está Tres grupos De cinco cóndores Entonces tú ves Tres cuadraditos Mira Uno Dos Y tres Y en cada cuadradito Hay cinco cóndores Y ves que ahí están dibujados Cinco cóndores Esa es una forma de multiplicar La otra forma de multiplicar Es saltando Mira desde aquí Saltas Una vez Dos veces Y tres veces Y llegamos al quince Mira Tres por cinco Es quince Y haciendo dibujitos De rectángulos Mira también Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero tenemos que hacer Otra vez Arriba lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y arriba otra vez Lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces ahora yo te voy a ayudar Con estas actividades Y si puedes Pones Pause Para que luego solo compruebes Ya te voy a ayudar en este instante Mira El primer ejercicio dice Dos Sembríos Con tres plantas de orquídeas Cada una Aquí dice mira Dos veces el tres Entonces aquí Vas a dibujar Mira Una Y dos Entonces yo te voy a dar dibujando Pequeñito Mira Digamos que esto no está No es cierto Digamos que esto no está Entonces ahora si vamos a dibujar Mira dice dos veces el tres Entonces aquí le puedes poner dos cuadraditos Si Y Abajo que vas a poner Sembríos con tres plantas Si Entonces pon aquí una plantita Una Con unas florcitas Dos Y tres plantas Mira Una Dos Y tres Ya Ahí está Y acá vas a dar saltitos Mira dos saltos De tres Uno Y dos Y vas a llegar Al seis Mira ¿Por qué? Porque dos por tres es Es igual a seis Ya Acá en cambio Aquí En cambio vas a dibujar Mira Esto Uno Dos Tres Y arriba le pones otra vez lo mismo Uno Dos Tres Ya Ahí está Dos sembríos de tres Ya Vamos con la siguiente actividad La siguiente en cambio nos dice Cinco reservas naturales Con dos ríos cada uno Ya Cinco veces el dos Entonces ahora toca dibujar cinco cuadraditos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y en cada uno pone un río Le pongamos ríos Bueno con el mismo color le voy a poner ríos Uno Dos Mira Uno Dos Le pintas ríos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ya Ahí están los ríos Le dibujas bonito Y acá en cambio vas a dar cinco saltos de dos Mira Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y llegas al diez Mira ¿Por qué? Porque cinco por dos es diez Ya Eso acuérdate Cinco por dos es diez Acá en cambio tú vas a pintar Mira dos cuadraditos Y arriba vas a pintar otros dos Arriba vas a pintar otros dos Arriba vas a pintar otros dos Y arriba vas a pintar otros dos Entonces te queda cinco por dos es diez Y el último ya creo que me entendiste Dice cuatro parques nacionales con cuatro Con cuatro pumas En cada uno Ya cuatro veces el cuatro Entonces vamos a dibujarle Uno Dos Tres Y cuatro Aquí le pones cuatro pumas Cuatro pumas Búscate unos pumas Y ahí tenemos cuatro por cuatro es dieciséis Acá vas a dar cuatro saltos Uno Dos Tres Y cuatro Hasta el dieciséis Ya Y acá vas a dibujar Mira Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y acá arriba nos toca dibujarle otra vez Uno Dos Tres Cuatro Entonces te va a quedar bonito Y esa es la actividad de matemáticas Luego viene la actividad número cuatro Que nos dice crear mi propia máscara Mira Cuarta máscara Ya hemos hecho muchas máscaras Y ahora mira vas a hacer Esta máscara Mira de los guacamayas Mira esta máscara Dibújale Ya sabes cómo dibujar Ya sabes cómo hacer la máscara Mide tu rostro Y le vas a poner colores Mira esta máscara es la que tú vas a hacer Aquí está Y le puedes poner incluso unas alitas De ahí para que sea un guacamayo De color rojo también Y mira ahí está cómo recortar Bueno eso tú ya sabes Ya hemos hecho muchas máscaras en esta actividad Y hemos acabado La siguiente actividad es de inglés Inglés ya está grabado Puedes realizarle Siempre con Profe David Lista de reproducciones Ahí está grabado El video de inglés Que es Frequency Adverts Que es los adverbios de frecuencia Frequency Adverts Entonces mira ahí está todo grabado Espero te guste Y nos vemos en la siguiente clase No te olvides de dar el poderoso like Y espero tu nombre haya aparecido En los saludos Chau chau Y vamos con los saludos Un saludo muy especial Para Duque José Dice Un saludísimo También para Alison Lerisa También para María Lor Dice Soy Jeffrey Mendoza Claro que sí Un saludo muy especial Para Jeffrey Rosa Guillén También un saludo Para Angela Castro Me ayuda bastante Dice Qué bien Un gusto Angela Yaribel Tatiana Otro saludo También para Carmen Bogadilla Caispín Ana Lucía Troya Dice Sus videos profe Me sirven de mucho Gracias Saco 10 Dice Qué bien Me alegro Me alegro Esa es la idea Patricia Obando También un saludo Dice Soy Un saludo para Tira Sedeño Desde Santo Domingo Qué bien Un saludo para todo Santo Domingo También para Willington Luque Derli Sarmiento Willington Luque Dice desde Ricaute Qué bien Willington Luque Mariela Galarza Enden Villegas Leonardo Mendoza También otro saludo Katy Alava Sedeño Otro saludo Muy bien Qué chévere Claro que sí Un saludo Katy Arrandano Gamer También otro saludo Desde Ecuador Dice Que saludos para todo el país Naira Intriago Joel Kerli Carla Reyes También otro saludo Qué bien Raúl Tuakiza Nori Verónica También otro saludo Pelusa También Yuku Gonza Gabriela Sedeño Desde Guayaquil Un saludo Para todo Guayaquil Miren Yuku Gonza También otro saludo Entonces para todo Guayaquil Para todo el país Costa Sierra Oriente Y Galápagos Un saludo Y que Diosito Los bendiga No se olviden de comentar Para que en los próximos videos También salgan su nombre Chau chau Chau